Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, trabajadores del Poder Legislativo, aquí presentes, medios de comunicación, todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales de este Honorable Congreso del Estado. Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, al alza por primera vez desde hace dos decenios. La Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF advierten que nueve millones de niños más se encuentran en situación de riesgo a consecuencia de la pandemia. Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños. Esto lo señaló Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. En el estado de Quintana Roo, 19,931 niñas, niños y adolescentes se encuentran en ocupaciones no permitidas, que corresponden al 0.9% del total nacional. La proporción de niñas y niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en el estado de Quintana Roo es que de las personas menores de edad que trabajan, el 62.33% son niños y el 37.67% son niñas. Y del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas es el 67.7% para los adolescentes que están en ocupaciones peligrosas. El trabajo infantil en Quintana Roo sigue en aumento, pues en 2020, 40.000 de los 407 menores de 5 a 17 años ejerce alguna actividad laboral, ya sea remunerada o no, esto de acuerdo al INEGI. En el estado hay 10 municipios en esta situación, de los cuales 6 presentan riesgo bajo, 2 riesgo medio y 2 riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan principalmente en la zona centro-sur del estado. En este sentido, se entiende que el trabajo infantil realmente es preocupante y que en las formas más extremas de trabajo infantil, las niñas, niños y adolescentes son sometidos a situaciones de esclavitud, de explotación laboral, separados de sus familias, expuestos a graves peligros como la trata de personas, enfermedades, abusos sexuales y abandonados a su suerte en las calles. Es por eso que la que suscribe Maritza de Yanira Basurto Basurto, representante legislativo de Movimiento Ciudadano en la 17ª legislatura del estado, propongo lo siguiente. Primero, se reforma el artículo 81 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. El sistema DIF estatal y los sistemas DIF municipales impulsarán e implementarán medidas tendentes a prevenir y evitar que las niñas, niños y adolescentes realicen actividades marginales o de supervivencia, que desarrollen diversas actividades en calles, cruceros, espacios públicos abiertos o cerrados en el marco de la economía formal o informal, procurando integrarlos a programas compensatorios como los de becas, desayunos escolares, lactancia materna, despensas, útiles escolares, entre otros, realizando las acciones que se requieran para protegerlos y evitar su explotación y trabajo infantil. Segundo, se reforma el artículo 191 del Código Penal del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. A quien facilite o induzca a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la explotación laboral y trabajo infantil, a la comisión de algún delito o a formar parte de la asociación delictuosa que se le aplicará se le aplicará, perdón, de cuatro a once años de prisión, de cincuenta a doscientos días de multa y se le inhabilitará para ser tutor. Se aumentará la pena privativa de la libertad hasta que, en una mitad más de lo que obligue a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar una o varias de estas conductas descritas. Hago un muy respetuoso llamado desde esta tribuna para que las comisiones municipales para la erradicación del trabajo infantil en los once municipios que deberían aplicar protocolos y programas enfocados al desarrollo integral de este sector de la población y que de manera interinstitucional estarían impulsando múltiples acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil y en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales hagan lo propio para que se lleve a cabo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Derecho Humano, Poblacional y Productividad cuenten conmigo para trabajar de la mano desde lo legislativo para fortalecer sus acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.